... Bueno, espadas, escudos... ...todo eso en mitad del barrio del Pilar. Correcto. Cuénteme, ¿desde cuándo lleva con esta empresa? Pues de toda la vida. Prácticamente estamos la cuarta generación... ...empezó mi abuelo... ...después de mi abuelo empecé mi padre... ...después de mi padre fui yo... ...y ahora está conmigo mi sobrino. Vamos, que no se va a perder esta tradición. Hombre, yo espero que no. ¿Qué estabas haciendo ahora mismo? Pues estoy sacando la punta y el filo de alguna espada. ¿Y quién te encarga, por ejemplo, una espada... ...aquí en el barrio del Pilar? Bueno, esto es un proyecto nuevo... ...que hemos empezado hace poco... ...y bueno, lo estamos haciendo nosotros... ...en plan, por tener piezas hechas... ...y poco a poco van entrando algunos encargos. Bueno, Juan Manuel, veo que hasta incluso... ...el martillo de Thor tenéis en el taller. Sí, porque soy un poco friki... ...y me gusta hacer de todas las cosas raras... ...que no hace la gente... ...entonces bueno, se me metió en la cabeza... ...hacer el martillo de Thor y estoy haciendo unos cuantos. Cuéntame, además de encargos de este tipo... ...o de proyectos personales tuyos... ...¿de qué se vive en este taller? Bueno, vivimos de los trabajos que hacemos de muebles... ...porque realmente nosotros... ...lo que fabricamos para el público son muebles... ...cabeceros de camas, muebles de estilo industrial... ...de todo lo que es la forja tradicional, ¿no? ...y aparte este tipo de trabajo es un proyecto nuevo... ...como te he dicho antes... ...que lo estamos llevando a cabo y va bastante bien. ¿Por qué decidiste montar el taller, no tú... ...sino tus antepasados, aquí en el barrio de Thor? Bueno, realmente aquí lo montamos mi padre y yo... ...porque vivíamos aquí en esta zona... ...y bueno, compramos un terreno cuando todo esto era un descampado... ...y empezamos aquí y aquí estamos hasta hoy. Oye, lo bueno de este oficio también... ...es que en invierno se está calentito con la chimenea, ¿no? Sí, normalmente siempre intento reservar los trabajos más... ...de fragua para por la mañana, que hace más frío. Pues que te dejamos dándole el martillo... ...y calentándote con la poca lumbre que queda... Estupendo. ...y seguimos conociendo el barrio. Hasta luego, un placer. Muchas gracias, igualmente.